1, 2, 3, 5 Wow Boom What Bye Hola, hola mis chamos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro videito más aquí en el canal de La Chama Nails El día de hoy les voy a traer un diseño muy sencillo Y vamos a estar trabajando con los estilógrafos. En una oportunidad trabajé con ellos y ahorita en otoño, que aquí en México, bueno, en este lado del mundo es otoño, tengo varios estilógrafos y de verdad me ha funcionado mucho el momento de trabajar con clientes porque lo hago súper, súper rápido. Así que lo primero que voy a hacer es aplicar dos capas de el Sailor White, ¿ok? Y nos vemos en un momentito más. Recuerda que es una capa, curas 30 segundos, otra capa 30 segundos y ya tenemos el lienzo listo para empezar a trabajar. Muy bien, mis chamos, fíjense que utilicé, hice dos uñas en blanco, dos capas. También utilicé este color que les dejo acá en la esquina, que es el Tangerine y utilicé dos tonos que son, digamos, un efecto, un color Chedron, ¿ok? También te lo dejo aquí arriba para que lo puedas ver y coloqué dos capas de cada uno de todos los colores que pueden observar aquí. Con la finalidad de poder trabajar unas uñas más otoñales, ¿ok? Y ahora vamos a trabajar con un color que es un capuchino y en estas dos uñas. Estas dos uñas pueden, estas demás uñas, mejor dicho, lo que son la Chedron y la naranja, pueden quedar así o le puedes hacer un efecto más. Normalmente para salón las clientes no les gusta, sino solo dos cargaditas y listo. Pero es cuestión de cada una del gusto de la cliente o de ustedes mismas, ¿ok? Así que ahorita solo voy a trabajar en estas dos uñitas y estas las vamos a apartar para al final terminarle de dar un efecto mate en caso de que así lo quiera la cliente o en tal caso ustedes también pudieran hacerlas en brillante, como ustedes vean, ¿ok? Así que ahora lo que voy a hacer es utilizar una cajita que tengo acá para el gel. Normalmente acá pongo mis geles, ¿ok? Y voy a utilizar un color chocolate que es el brown y el naranja. Listo, ya coloqué los colores que vamos a utilizar. Va a ser el capuchino que es un color gel como tal, es un semi permanente. Y los dos óleos. Aquí ya traía yo un poquito del diseño anterior que había hecho hace unos días. Lo voy a retirar y vamos a colocar ahora en este vasito un poquitito nada más del Synergy Wipe. En este caso si no tuvieses Synergy Wipe, te recomiendo alcohol. Un alcohol más puro, ¿ok? Para que puedas hacer esta técnica como acuarelosa. Lo que voy a hacer ahora aquí es que voy a tomar cada uno de los colores y voy a usar el pincel Sharp, que es este de acá, de la marca Organic Nails. Me encanta muchísimo cómo es este pincelito y lo que voy a hacer es darle unos toquecitos de color en algunas partes. Con el color naranja, ¿ok? Aquí voy a aplicarlo y es como indistinto. Un poquito de este tono. Ahora voy a limpiar muy bien el pincel para continuar usando ahora el otro color que sería el color café. En este caso el color Brown. Vamos a ir aplicando el color Brown también a toquecitos, ¿ok? Y dejando algunos espacios libres para poder así trabajar el efecto acuarela. Ahora lo que haré es tomar el Synergy y empezar a darle movimiento a estas tonalidades, ¿ok? Como lo puedes apreciar acá. Voy a limpiar el pincel y vuelvo otra vez a tomar el producto y empezar a colocar un poco lo que es el color chocolate. Y empezamos a moverlo de esta forma. Como si estuviéramos marmoleando un poco el producto. Continuamos dándole la forma que queramos. Si la queremos más oscurita aquí, por ejemplo. Así lo voy a dejar. Ahí está. Vamos a dejarlo de esa forma. Y también podemos utilizar un poquito de este tono como para meter un tercer color. Que ya sería más como una mancha. Y llevamos a curar a lámpara. Lo mismo voy a hacer en la otra uñita. Muy bien, ya tenemos listos las dos uñitas que vamos a utilizar. Lo que voy a hacer es... Voy a colocar el blue, ¿ok? Encima. O puede ser el top coat, dependiendo de cuál te guste a ti. Y vamos a aplicar el top coat. Y lo voy a llevar a curar a lámpara. ¿Ok? Por 30 segundos. Luego le voy a pasar la spongy porque vamos a trabajar con los estilógrafos. Ok, ya ahora en esta uña que ya tenemos, ya le pasamos la spongy. Voy a trabajar con dos números, ¿ok? Que son estos, el 0.3 y el 0.4. Con el más grueso, que en este caso es el 0.4. Yo voy a hacer una hoja de otoño, ¿sí? No es complicado. Aquí lo que yo te recomiendo sería, primero que nada, como el marcaje de adentro. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso yo lo que estoy haciendo es el tallo principalmente. Y voy a hacer un poquito más grueso como el final del tallito. Y ya como para darle ese toque. Y luego de eso voy a ramificar. El primero que está acá. Luego va a seguir uno hacia acá. Otro que lo voy a sacar hacia este otro lado. Uno más... Dos más pequeñitos que van como hacia acá. Y listo. Digamos que así ya tendría yo como el esqueleto de lo que va a ser la hoja. Algo importante es que lo primero va a ser como ir sellando o ir haciendo esta manera de llevar la hoja. ¿Ok? Fíjense que no es como que tan complicado. ¿Ok? Cuando ya tenemos el estilógrafo se puede hacer de una manera mucho más fácil. Ahí está. Y lo que voy a hacer con el número tres va a ser como las ramificaciones. ¿Sí? En este caso de la hojita adentro. Como es mucho más delgado, puedo hacer este tipo de detalles que son las que trae la hojita. ¿Ok? Es como una manera más fácil de crear este tema del diseño y dibujo. Porque muchísimas veces nos pasa de que no tenemos el pulso con el pincel o se nos dificulta con el pincel. En algunos casos yo puedo ir mejorando como la partecita de afuera e ir creando unos piquitos un poquito más pronunciados con el estilógrafo más delgado. ¿Sí? Fíjense. Miren como lo logro crear un poquito más pronunciado. ¿Ok? Para darle ese efecto o ir corrigiendo lo que no logré con el grueso. Ahí está. Ahí voy creando. Ahí voy haciendo. Ahí voy estirando. Inclusive puedo hacer un poquito más grueso esta parte del tallo. Aquí. Esta partecita de acá para que se pueda notar más. Ahí tenemos uno por ejemplo y el otro. Pudieran hacer, por ejemplo, en este caso lo voy a hacer con el grueso. Algunas ramitas. Por ejemplo, llego hasta acá y luego aquí empiezo a hacer algunas hojitas más. Fíjense. Y como medio mal pintadas por dentro. O sea, y podemos hacer unas cuantas. Que no se vea tan perfecto el trabajo hecho. Puedes hacer unas, otras más. Por ejemplo, que vengan hasta acá. Y que sean más bien como alargado los pétalos. Así como lo puedes ver aquí. Ahí está. Y jugar un poco con el estilógrafo. Vamos a ir colocando algunos puntitos. Este tipo de diseño lo hice hace un poco, no hace tanto tiempo. Tengo un videito por ahí de cómo se hace y cómo se utilizan. Ahí está. Y pudiéramos tener este diseño junto con este otro dentro de lo que es el esquema de trabajo. Vamos a ir viendo cómo se ve. Vamos a ampliar un poquito aquí la cámara. Cómo se pudiera ver. Y cómo pudiera ser el tema de llevarlos a este nivel de trabajo. Sí. Ahí está. Los puse en mate. Porque pues en mate me gusta mucho cómo se ve. Y ahora lo que voy a hacer es darle o finalizar con el mate en estos dos. Y les muestro ahorita el diseño final. Pueden trabajar lo que quieran. En caso de que se hayan equivocado. Y quiero hacer esta mención aquí porque puede pasar que se hayan equivocado. O no les gusta el diseño al fin de cuenta. Yo puedo pasar fácilmente un algodón con alcohol. Y retirar el dibujo antes de sellar. Fíjense cómo ya no se ve el dibujo. Quedan un poquito marcado posiblemente por el... Ahora voy a intentar enfocar bien acá primero. Y voy a empezar a trabajar lo que es la calabaza. Fíjense cómo lo voy llevando. Y lo importante es que el centro de la calabaza quede muy bien marcado. Para luego marcar el resto. Fíjense aquí cómo estamos. Muy bien. Y vamos a ir corrigiendo algunos errores. Y por ejemplo así ya tendría yo listo. Lo que es otro diseño en caso de que no me haya gustado algún otro. Voy a empezar a sellar. Y les muestro el final de este diseño. Fácil, rápido. Y de verdad que trabajas muy cómodo con este tipo de estilógrafos. Estilógrafos porque puedes trabajar, escribir, hacer letras y hacer un mundo de cosas con este tipo de técnica. Así que espero que este diseño les guste mucho. Este es el número 3 y este es el número 4. También recuerda que tengo un videíto por allí donde puedes ir a ver los números que tiene este tipo de estilógrafos. Y grandes, pequeños, delgados. Así que vamos a ver el final y te veo ahorita.